Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del exceso de colesterol, del exceso de triglicéridos, son grasas que taporan nuestras venas cuando ocurre ese tipo de accidente llamado infarto, o bien un accidente cerebrovascular, un ictus, una embolia. Hay que prevenir, por lo menos no tener ese tipo de obstrucciones que se van formando exactamente por tener un exceso de colesterol y de triglicéridos. ¿Son lípidos o grasas? Bueno, hay un grupo, ¿no?, de estos lípidos. Son sustancias que se encuentran presentes en alimentos de origen animal y vegetal. Cuando decimos que estamos consumiendo alimentos muy grasosos, pues sí. O sea, con alto contenido en colesterol y triglicéridos, siendo una amenaza orgánica para la seguridad de nuestro cuerpo, pues definitivamente hay que eliminar el consumo excesivo, hay que reducirlo lo más posible. Bueno, también entre estos lípidos, colesterol y triglicéridos, también se encuentran otros más, ¿no?, los ácidos grasos. Y otras sustancias también que no son solubles en agua. Bueno, eso se distingue, ¿no?, en que no son solubles, no se disuelven en agua. Son sustancias que se disuelven en sustancias oleosas, o sea, en material lípido. Entonces, esa es la diferencia, ¿no?, que hay, por ejemplo, vitaminas que se disuelven en agua, hidrosolubles, y hay otras que se disuelven solamente en grasas, ¿no?, pero en pequeña cuantía, a veces donde nos confundimos. Si hace falta el cuerpo, claro, el problema es que estamos agregando demasiadas grasas a nuestro organismo y se van acumulando, embodegando, estorbando. Bien, entonces ya vimos que incluso las vitaminas, hay unas que son grasas y otras que son, que se disuelven en agua, hidrosolubles. Bien, ya sabemos que aparte pueden ser clasificadas como, estas grasas, ¿no?, pueden ser clasificadas como saturadas, monoinsaturadas o poliinsaturadas. Las grasas saturadas son aportadas a la dieta por alimentos de origen animal. Son esas que son sólidas a temperatura ambiente. Por decirlo menos elegantemente, son los cebos, las mantecas. Sí, cuando está a temperatura ambiente, las margarinas, las mantequillas. Entonces, cuando ponemos para prepararnos un alimento o algo, pues cuando lo tomamos, lo hacemos, observamos que está sólido el material, ¿no?, son grasas sólidas, semisólidas también pueden ser. Le aplicamos calor, ¿para qué? Pues para que alcance mayor liquidez y podamos trabajar con estas sustancias cuando hacemos algún guiso o algo. Pero pues sí, son muy saturadas. Quiere decir que se acumulan mucho en el cuerpo. Habrá que evitar a lo más posible. Bien, colesterol, pues es una sustancia, digamos, entre comillas, grasosa. Y sí, el cuerpo la utiliza para algunas funciones, ¿no? Forma parte de, por ejemplo, la estructura celular. Es como un ladrillo en la pared, ¿no?, para que quede fácilmente entendible. También produce ciertas hormonas, como las hormonas sexuales. O sea que sí lo necesitamos, definitivamente el colesterol. Pero, ¿qué creen? La mayor parte del colesterol la producimos nosotros mismos, si queremos. Bueno, cuando falta, definitivamente la produce el hígado. Lo demás que utilizamos en exceso, bueno, consumimos en exceso, sería la palabra. Bueno, pues viene de los alimentos. O sea, aquí la situación es que el animal, ¿verdad?, es el que acumula triglicéridos y colesterol. Y luego cuando comemos su grasa, pues los ingresamos directamente a nuestro organismo. Nos causa disturbios, ¿no? Alteraciones, problemas muy serios, ¿no? Entonces, pues esas grasas son ingresadas. Algunas de origen vegetal hoy en día, las grasas trans. Son las que tenemos que retirar de la dieta. Las que son solidificadas. Dan esa textura de mantequilla. De la mantequilla la dan con hidrógeno. Entonces las convierten realmente en un alimento industrializado que no se lleva bien con el cuerpo. Se acumula. Esa es la situación. Bueno, pues sí se absorben algunos triglicéridos y colesteroles en el cuerpo. Y bueno, sí cumplen mis funciones, pero pues ya vimos que tampoco es necesario estarlas consumiendo. Porque el cuerpo mismo, el hígado, produce. Entonces decir que lo hacemos por lo que nos falta, pues no. O por lo que nos pudiera hacer falta, tampoco queda, ¿no? No checa. Bien. Cuando tenemos exceso de consumo de carbohidratos, se aumentan los triglicéridos en la sangre. Muchas harinas, ¿no? Sobre todo muchas harinas. Utilizamos en la dieta refinadas. Que aparte no tienen nutrientes en buena proporción. Están muy escasos. Y también, ¿cómo es que se elevan estas grasas en la sangre? Pues por exceso de alimentos de origen animal. Carne. También el queso, ¿eh? Los lácteos enteros también. Eso aumenta los niveles de colesterol. Carbohidratos aumenta triglicéridos. Alimentos de origen animal. Carne, queso, lácteos. Aumenta los niveles de colesterol. Ahora, a los niveles elevados en la sangre de colesterol y triglicéridos, es lo que se le conoce como dislipidemias. Sí quiere decir cuando nos diagnostican que padecemos dislipidemia, pues que tenemos mucha grasa de colesterol y triglicéridos en el cuerpo. Entonces, pues habrá que buscar las lecturas más apropiadas. Bueno, habrá que hacer alguna modificación en nuestro estilo de vida. Sí. Ateroma, por ejemplo, hay que tomar en cuenta una ateroma. Es la lesión característica de la arteriosclerosis. ¿En qué consiste una ateroma? Bueno, vamos a traducirlo como tapón, como placa. Placa porque se pega, ¿no? Consiste en un depósito de grasas en la superficie interna de las arterias, en la pared interior. Entonces, empieza a producirse un depósito de grasas que, desde luego, reduce el diámetro de la tubería sanguínea, ¿no? Entonces, va entorpeciendo la circulación, va aumentando la presión arterial. Y ya se generó un disturbio y sigue creciendo, ¿no? Entonces, sigue generando más problemas el crecimiento de la ateroma. O bien, si se forman varios, ya tenemos un problema circulatorio bastante serio, ¿no? Entonces, pues hay colesterol que es bueno y que es malo, ¿no? De acuerdo a su densidad. El de baja densidad es mayor el riesgo de un infarto. Sí, también se reconoce. Como colesterol malo. Entonces, ese es el que provoca esa acumulación, esas placas, esas ateromas. Mientras más cantidad haya de este tipo de colesterol malo, pues hay riesgo de infarto, ¿no? Por eso hay que estar al pendiente, ¿no? De estar con las lecturas para que no se eleven. Sobre todo hay que buscar que ya no se acumule, ¿no? Esto es muy importante. Habrá que buscar los niveles deseables de los colesteroles. Quiere decir que sí haya, pero poco, ¿no? Causas del colesterol alto, vamos a mencionar algunas, ¿no? Pues se debe en parte, ¿no? Debido a un estilo de vida poco saludable. ¿A qué se debe? Pues a menudo incluye comer una dieta que salta en grasa. Tener sobrepeso. No hacer ejercicio. Ahora, también algunas condiciones de salud pueden conducir a colesterol alto. O sea, cuando uno padece diabetes, algún padecimiento del riñón, síndrome de ovario poliquístico también causa, ¿no? Factor para que se eleve el colesterol y los triglicéridos. Pues también puede ser problemas con las hormonas femeninas, como la glándula tiroides que esté hipoactiva, o sea, que trabaje poquito. O también hay ciertos fármacos, ¿no? Como las píldoras anticonceptivas, como los diuréticos. Bueno, como aquellos fármacos que se utilizan para tratar la depresión también, elevan el colesterol. Hay que tener cuidado. Entonces, hay complicaciones, ¿no? Cuando hay grasa. Hay complicaciones cuando hay triglicéridos y colesterol en niveles altos. Afecciones en las arterias, sobre todo las arterias coronarias, pueden provocar un derrame cerebral. Pueden provocar un infarto cardíaco, una pancreatitis aguda. Entonces, debe haber triglicéridos muy altos. Entonces, habrá que buscar tener una dieta que no esté rica en grasas saturadas, porque entonces sí nos afecta mayormente, ¿no? Algunas recomendaciones ya las conocemos, ¿no? Vamos a recordarlas una vez más. Dejar de fumar es bueno. No beber alcohol. Hay que alcanzar el peso saludable. Hay que practicar ejercicio físico. Claro, mejorar la alimentación. Por un lado, con respecto a la alimentación, por un lado, se debe procurar aumentar aquellos alimentos que favorecen la reducción del colesterol. Esos que tienen fibra, ¿no? Alimentos ricos en fibra, sí. Reducen el colesterol. Los tratamientos con plantas. Es indudable, ¿no? Que nos van a favorecer bastante que no aumente el colesterol. Y entonces, la dieta recomendable sería frutas, verduras, legumbres. Alimentos integrales. Y que hay que retirar también de la dieta, pues, hay que reducir el consumo de alimentos que aumentan el colesterol y los triglicéridos, como por ejemplo, grasas de origen animal, como los embutidos. Las carnes grasas, los quesos, la panadería, lo de panadería, la pastelería, las galletas, los alimentos fritos y los rebozados, ¿no? Somos muy afectos a consumir alimentos que se preparan, de esta manera que le llaman rebozados, ¿no? O empanizados. O capeados. Sí que llevan su capita de ese material, como puede ser de huevo, de pan, lo que sea, y aparte se meten al aceite. Pues sí, habrá que empezar a decirles no. Se recomienda también reducir la ingesta de azúcar, productos azucarados como los refrescos, los jugos de fruta envasados tienen mucha azúcar, ¿eh? Chécale. Los postres lácteos. De esto cuanto menos, mejor. Definitivamente. Sí hay que estar al pendiente, ¿no? De las dislipidemias. Sobre todo, pues, ¿qué síntomas ocasiona? A veces no existen síntomas, ¿eh? Hasta que ya es tarde, ¿no? Pero pueden existir depósitos de grasa en la piel. O en los tendones. Lo que le llaman santomas. Sí, como abultamientos, que también se les dice comúnmente tofos. Los triglicéridos, cuando están muy elevados, pueden ocasionar dolor abdominal, inflamación del páncreas. Y es causa frecuente de fatiga, de zumbido de oídos, de ese dolor ardoroso en los miembros inferiores, los pies. Sí, que nos arden bastante y no sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces, pues, es bueno utilizar los recursos de las plantas y evitar que haya complicaciones, ¿no? Las complicaciones son muy severas. Las complicaciones son muy severas. Infartos cerebrales, ni quien quiera, ¿no? Infartos cardíacos. Pancreatitis también puede presentarse de manera muy severa, muy ruda. Entonces, no hay que consumir grasas y azúcar. Hay que evitar que nos dé diabetes, hipotiroidismo. Hay que ver los efectos secundarios de algunos fármacos. Hay que combatir el sobrepeso. Esto es importante, ¿no? combatir el sobrepeso, porque de seguro a veces ya viene, pues, también ese tipo de situación en la cual, pues, ya hay colesterol. Hay que cumplir con el objetivo, ¿no? El objetivo es prevenir la aparición de complicaciones. Las metas de tener un tratamiento son mantener una concentración de colesterol menor de 200 miligramos por decilitro. 200, ¿se acuerdan del número? Los triglicéridos deben estar abajo de 150 miligramos por decilitro. Sí, mejor tener lecturas inferiores. Esa es la meta, ¿no? Y esto lo vamos a lograr con las plantas. Plantas muy apropiadas y nos alejamos de muchas consecuencias. Entonces, vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a utilizar algunos recursos para atender este tipo de situaciones, ¿no? Cuando ya se presenta la dislipidemia, tiene que ver bastante con el estilo de vida sedentario, con la ingesta excesiva de calorías, grasas saturadas, colesterol y grasas trans también. Se consumen en la alimentación incorrecta, ¿no? Entonces, por lo que hay que buscar es evitar que haya acumulación de grasa en el organismo para que uno esté mejor, más a gusto. Si no se presentan los síntomas, ¿no? Aunque la dislipidemia no suele causar síntomas por sí misma, ¿no? Pero sí puede ocasionar una enfermedad vascular sintomática. O sea, se refiere a enfermedad coronaria, ¿sí? Taponamiento de la arteria coronaria, que es la que irriga el corazón. Se tapona, se obstruye sin falta. O sea, una parte del corazón, digamos, fallece, ¿no? Entonces, nos queda menos porcentaje cada vez. Y si es muy severo, pues puede provocar una situación lamentable, ¿no? Fallecimiento. Puede ocasionar un accidente cerebrovascular, un ictus, una embolia. En fin, hay que buscar que esto no suceda, ¿no? Hay que evitar los niveles altos de triglicéridos, porque también pueden causar que crezca el hígado. Lo que se llama hepatoesplenomegalia, o sea, que esté muy crecido el hígado. Parestecia es lo que llamamos nosotros hormigueo, entumecimiento, adormecimiento. Son las parestecias. O sea, si uno tiene esa sensación, ¿no? Quiere decir que está afectada bastante la circulación. La disnea cuando la persona, pues, está descansando en una siesta o está durmiendo y de pronto deja de respirar. Luego se recupera, pero sí como que se inquieta bastante, ¿no? Y es natural que uno se inquiete porque le falta aire, ¿no? Entonces, se sobresalta en la palabra. Pero, ¿cuántas veces? A veces son muchas, ¿eh? A veces llegan a contarse por decenas, por centenas. La cantidad, las personas no duelen, por ejemplo, andan muy cansadas. Y sobre todo, andan como confundidas. Por lo mismo, ¿no? No ha descansado. Luego el cuerpo que lo hormiguea está entumecido. Luego el hígado, pues, también, ¿no? Nos puede dar unas fiebrecitas a que no se quiere quitar con nada. Y es que está inflamado el hígado. También puede aparecer lo que se llaman jantomas, platicábamos. Esas crecen, esos abultamientos en el tendón de Aquiles. Los tendones del codo. De la rodilla. Sobre algunas articulaciones. O también en los párpados. Decimos que hay placas amarillas. Grasosas en la cara medial de los párpados. En fin. Nada mejor que utilizar las plantas para recuperarse pronto de los daños, ¿no? Que va ocasionando. Las alteraciones. Entonces podemos usar plantas excelentes, ¿no? Vamos a citar hoy la planta que conocemos como Yuliana. Es excelente esta planta, ¿eh? Tiene, aparte, muchas propiedades beneficiosas, ¿no? Sus usos medicinares son innumerables. En serio, son muchos. Esta planta la utilizamos exactamente. Para regular los niveles de glucosa en la sangre. Incluso lo utilizamos en en el sistema renal. Porque ayuda mucho a las infecciones de los riñones. Incluso nos ayuda en las úlceras, que cualquiera que sea, ¿no? Pero generalmente lo utilizamos para la úlcera gástrica. Sí, nomás es un corcimiento de una corteza. que nos ayuda bastante incluso a hacer crecimiento hepático. Lo que hace es, así se dice, ¿no? Como purificador de la sangre. Quiere decir que va quitando las impurezas que se van acumulando en la sangre. Y esto implica que tanta tanta partícula, tanto material en sangre, la vuelva densa, ¿no? La vuelva viscosa, decimos como atole. Entonces, es una muy buena medida utilizar esta planta para quitarle esa densidad que va tomando por tanto sedimento, tanto material que no debe de estar ahí, que son basura, ¿no? Puede ser basura molecular que el mismo organismo la va generando por su por su manera de de metabolizar exactamente los alimentos y demás, pero se va quedando como basura orgánica. Hay que sacarla del organismo y se va acumulando porque no hemos hecho una depuración sanguínea y esta planta es lo que hace una depuración, una limpieza de sangre y además enriquece. Fíjense, esta es la belleza, ¿no? De un depurativo sanguíneo. Saca sustancias tóxicas, saca sustancias estorbosas, grasas también como el colesterol y los triglicéridos, los diluye y permite que abandonen el cuerpo, o sea, los arroja y aparte como es una planta que tiene vitaminas, que tiene minerales, pues aporta lo que le haga falta. Dos trabajos increíbles que hace la planta. Limpieza y enriquecimiento del contenido sanguíneo, de los componentes de la sangre y eso es uno que se sienta muy fresco, muy a gusto, muy tranquilo, ¿no? Porque hasta el carácter le cambia a uno porque de lo contrario uno se siente muy explosivo, muy enojón, muy irritable, porque sí, pues tenemos ahí colesterol, triglicéridos, entre otras cosas que no los hemos podido disminuir. No se trata de que sea un tratamiento de por vida, ¿no? Si una vez que vamos utilizando nuestras plantas tales como la yuliana, pues ya estamos aventajados a eliminar el colesterol. La situación es de que a veces las recomendaciones son repetitivas porque la persona sigue consumiendo muchas grasas, muchas calorías, muchos azúcares. Entonces, es un juego que no tiene fin. Yo creo que sí hay que darle ya tregua a nuestro organismo para que se recupere haciendo cambios en la dieta, ¿no? Comiendo más sano. Sí, no pasa nada, uno se acostumbra pronto, a veces la persona dice que no me acostumbro, pero sí, pero entonces no se acaban los problemas porque la manera en que nos conducimos en nuestro estilo de vida y lo que comemos es lo que nos provoca ese tipo de padecimientos. Vamos a evitarlo, sí podemos. Bueno, está con nosotros. Vemos que nos platique más acerca de la yuliana. Adelante y bienvenida. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues esta planta yuliana tiene bastantes usos, principalmente, pues vemos esta acción astringente, que quiere decir que va a ayudar a contraer a lo mejor un tejido que va a tener también la función de ser antiinflamatoria, cicatrizante, es antiséptica también. Entonces, vamos a ayudar a atender, pues úlceras de forma externa e interna. En el caso de la úlcera varicosa, pues es bastante buena utilizar esta planta yuliana para que ayude a cerrar, ayude también a limpiar esa área y también, bueno, pues no se tenga esa úlcera varicosa y lo mejor de todo es que también pues como se va a usar de forma interna, pues va a ayudar a limpiar la sangre, va a ayudar a mejorar la circulación y bueno, con esto pues vamos a tener esa función de mejorar pues ese aspecto de la piel. En el caso de que las personas se tenga varices, tenga úlcera varicosa o esas arañas que son vasculares, bueno, pues se puede utilizar bastante para atender pues esa mala circulación cuando se dilatan las venas, cuando se siente hinchazón en las piernas, cuando sienten que les queman las plantas de los pies, bueno, pues esto es bastante bueno porque, bueno, pues también el paciente refiere que ya en el momento de que se va a dormir pues empieza a tener calambre, siente los pies calientes, hay veces que de verdad las personas no soportan ni nada en las cobijas, sienten las piernas pesadas, entonces hay que utilizar esta planta que es la yuliana para tener ese tipo de síntomas y padecimientos, en el otro caso hay pacientes también que tienen ya úlceras crónicas, hablamos también de esta enfermedad que es el CUSI, que es una colitis ulcerativa crónica inespecífica, quiere decir que no hay una especificación por el cual, bueno, pues se tenga este tipo de úlceras pero en el colon, entonces la persona pues empieza a tener varios síntomas como el excremento con sangre que puede tener también retorcijones, dolor abdominal, esa urgencia severa de ir a evacuar, en ocasiones también hay diarreas que pueden pesar lentamente y de repente que no pueden detenerse, entonces estas lesiones que se puede tener en el intestino pues se puede ir suprimiendo con este uso de esta planta que es yuliana para atender con esa función que es antiséptica, esa función que es astringente que suprime también pues esas hemorragias, el sangrado, pues con esto podemos atender este tipo de padecimientos y lo mejor de todo es que va a ayudar también a mejorar el sistema inmunológico y depurar también la sangre, entonces es excelente en este tipo de casos. En otros, en forma externa, hemos visto que muchas personas que llegan a tener hernias, puede haber una hernia umbilical, en una hernia también inguinal, hernia yatal, en el caso de también de las hernias, por ejemplo, una hernia inguinal o una hernia umbilical, bueno, pues también se puede hacer el uso de cataplasmas. Hay muchas personas que, bueno, hacen el cataplasma de esta planta que es yuliana con el uso también de la clara de huevo. Para hacer cataplasmas, pues esto va a ayudar bastante en este tipo de hernias, que es una hernia, sí, es este tejido que ya está debilitado o un músculo que, bueno, en el caso de que hay una hernia inguinal, la bola que ven que sale, bueno, pues es el intestino que sale por ese tejido que ya, pues está muy debilitado y entonces se ve como una bola y que hay dolor al momento de levantar un objeto, al momento de que se agacha, en el momento también de que camina. Hay muchas personas que llegan a tener también, pues esa molestia por esa bola que ya está saliendo, que en el caso, bueno, pues es un tejido que ya está debilitado, entonces hay que tener esta función función, bueno, utilizar plantas con esta función que sea astringente, que ayude también a quitar esa inflamación y, bueno, pues puede hacer el uso de plantas que tengan esta función como la juliana, entonces ahí puede hacer cataplasmas, hay que tomarlo también para atender este tipo de padecimientos y así a su vez, bueno, pues atender pues todo este tipo de enfermedades que va a ayudar a limpiar el estómago también, por supuesto, va a ayudar a quitar fiebres, va a ayudar a la depuración de la sangre y en el caso de que ya se tenga también enfermedades que ayuden, bueno, que tengan esta función que son inflamatorias como en el caso del reumatismo que siempre se tiene dolor en todas las articulaciones, pues se puede hacer el uso también de esta planta para que al mismo tiempo mejore el sistema inmune y también, bueno, pues usted no esté teniendo pues este tipo de dolencias al utilizar este tipo de plantas que, bueno, van a ser excelentes para que usted esté cada vez mejor, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos explicando exactamente de qué se trata cuando la persona tiene colesterol, tiene triglicéridos, hay que atender eso, ¿no? Finalmente se convierte en un problema, un problema muy severo, obstrucción de conductos sanguíneos que provocan que no llegue oxigenación, no llegue sangre con nutrientes algunas regiones bueno que el sistema sanguíneo se encarga de aportar, de llevar allá oxígeno, nutrientes y tal vez de regreso pues todo aquel material, ¿verdad? lo que son material que ya no se ocupa pues tienen que salir del cuerpo entonces esa función no se realiza por lo mismo de que ya se obstruyó total o parcialmente cuando es total ya es un infarto que tener mucho cuidado es muy severo muy feo ¿verdad? puede provocar fallecimiento mucho cuidado con eso le recordamos que usted solicita una fórmula para que le llegue la respuesta pronto tal y como usted lo necesita nos proporcione un correo electrónico a donde envía la fórmula para que se proceda de esta manera de forma rápida ¿si? denos un correo electrónico y se la mandamos rapidísimo bien vamos a tener repetición de nuestros programas en las 9 de la noche diariamente repetición del programa a las 9 de la noche le voy a dar la página porque es por internet www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx bien nuestra fórmula general es la fórmula del día la que elaboramos en el transcurso de cada programa en cada programa hacemos una fórmula y esa la colocamos en una página de internet así para que usted la tenga disponible o bien quiere usted enviarle a alguien alguna fórmula que vea usted que no tiene que le hace falta una pues se la puede mandar o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para usted o para los suyos y así es más fácil más sencillo toda vez de que puede aprovechar que el envío es gratuito el envío es gratuito no cuesta entonces a cualquier parte de la república le va a llegar su fórmula si usted la solicita a través de la página le doy la dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bien le informo que seguimos comunicándonos comunicándonos a través de las redes sociales de internet para comunicarnos por twitter arroba la voz que un bajo del ángel para comunicarnos por facebook el ángel de tu salud méxico entonces hay comunicación con nosotros se aceptan sugerencias temas que usted quiere escuchar solicita usted sus fórmulas bueno la comunicación está muy abierta a través de las páginas sociales de internet bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria este es para llamar vía telefónica si uno no puede salir de casa pide el servicio directamente a través de la línea de ayuda de herbolaria el número telefónico 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tienda autorizada en Ecatepec Ecatepec Estado de México la dirección avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio salud digna y estación del Mexibus estación San Cristóbal en Ecatepec de Morelos Estado de México teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde tienda autorizada en Texcoco Estado de México la dirección allá es Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso con el centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral allá en Texcoco Estado de México está frente a Coppel anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en la Ciudad de México en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia para ir le doy el teléfono anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez tienda en anillos de circunvalación en la Ciudad de México Ciudad de México avenida anillos de circunvalación número 420 local 4 entre general Anaya y Zavala y a una cuadra del mercado de los dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda en Huipulco está ubicada en la Ciudad de México en Calzada de Tlalpa número 4.450 Calzada de Tlalpa número 4.450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Bipsi cuadra y media de la estación de Tren Ligero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 paradero 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 del metro zapata ciudad de México tienda autorizada en el paradero del metro zapata avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata con la Santa Cruz a Toyac teléfono 55 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 son los nuevos telefónicos de nuestros patrocinadores vamos a elaborar la fórmula es para dislipidemia o sea exceso de colesterol y también exceso de triglicéridos ya ven que pueden existir depósitos de grasa o xantomas o xantomas en la piel que son las protuberancias no que son de colesterol así tofos también le llaman xantomas en el tendón de Aquiles en los tendones del codo de la rodilla sobre las articulaciones ahora cuando hay triglicéridos muy elevados puede ocasionar dolor abdominal o sea pancreatitis también causa frecuente de fatiga desumbido de oídos y dolor doroso en los pies en los miembros inferiores también puede provocar jantelasmas o placas amarillas ricas en grasa o sea de lípidos en la cara medial de los párpados en la cara medial de los párpados hay entumecimiento hay hormigueo puede haber problemas con el sueño puede haber disnea confusión lo que son los síntomas y signos bien vamos a elaborar la fórmula entonces lleva lo siguiente anotamos lleva juliana castañal bravo vejuco uvi rosa de castilla calamondín endivia nuevamente juliana castañal bravo vejuco uvi rosa de castilla calamondín endivia bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos calabaza aceite de semilla de calabaza con aliina centaura glicina con calcio de coral aceite de tortuga otra vez aceite de semilla de calabaza con aliina centaura glicina con calcio de coral aceite de tortuga de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional suplemento del día que se puede tomar solo como coachuvante de la fórmula es el elixir que lleva sábila y nopal el elixir que contiene sábila y nopal clave 1806 bien se toma un vasito desficador al levantarse y otro vasito desficador antes de acostarse dos veces al día levantarse uno y al acostarse antes de acostarse se toma otro vasito desficador diariamente bueno ya está la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos entonces vamos a dar asesoría volaria a las personas que los llaman vía telefónica que ya están sus llamadas listas para que les demos sus fórmulas con gusto lo hacemos iniciamos buenos días con quien hablo con maría luisa bien adelante te escucho maría luisa mire la fórmula es para mi cuñada si que edad tiene tiene 48 años si cuánto pesa pesa 63.500 si 152 de estatura si qué le sucede este le hicieron una histerectomía total abdominal histerectomía ajá tiene un tumor maligno del cuello uterino si tiene carcinoma epidemio moide tiene este también un ganglio cervical inflamado le ha dado una tos muy persistente que la dejó enronquecida si entonces este pues le decía la señorita que me urgía una fórmula de usted doctor porque si con gusto está mal está mal mi cuñada entonces yo quiero ayudarla y quiero que me dé la fórmula correcto lo hacemos que otro síntoma tiene ya no tiene otro este no tiene diabetes no diabetes hipertensión alta tampoco tampoco nada más tiene lo que le acabo de mencionar bueno sobre eso trabajamos si doctor si claro entonces anotamos lo siguiente utilizamos el té chichimeca abrojo amarillo huizache cuachalalate también ambrosía bolsa del pastor bueno por lo siguiente té chichimeca abrojo amarillo huizache cuachalalate ambrosía bolsa del pastor mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos con suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos chlorela utilizamos ginseng indio utilizamos astrágalo también y utilizamos licopeno bueno entonces mencionamos la fórmula otra vez chlorela ginseng indio astrágalo licopeno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor maria luisa rosa rodríguez bueno a ver así dime lo que pasa es que yo tuve un un hijo muy enfermo y ya después falleció y a raíz de eso este pues yo como que me estresé y me enferme yo me salió que me tengo la tiroides que tengo este problemas en un seno en el seno izquierdo y este y tengo este también colesterol triglicéridos me salió un riñón con infección el hígado graso este tengo de repente como que se me baja la presión no soy hipertensa pero dicen que por decirlo una vez a la semana se me baja la presión y este estoy bien flaca muy muy flaca y tengo mi cuerpo como muy flácido estoy este no puedo dormir tengo el lado izquierdo que me da un hormigueo este tengo tengo moretones en mis manos cuando aprieto hago así fuerzas grandes le digo que se me va el sueño se me olvidan las cosas doctor luego donde dejé esto donde dejé esto y de rato me acuerdo y entonces yo le tengo mucha fe a sus plantas doctor usted ya curó a mi hermana y a mi mamá que le dio una fórmula entonces yo tengo mucha fe mucha fe en las plantas en todo eso bueno me alegro y quiero que me dé una fórmula y tendría que hacer de por vida doctor la fórmula o por cuánto tiempo no todas las fórmulas de herbolaria todas eso es para todos nunca se usan más de dos meses si es necesario continuar con dos meses se tienen que descansar dos semanas ajá y se puede continuar si acaso otra vez más pero no las fórmulas no son de por vida vamos a atender como debe ¿qué edad tienes? mucho muchas gracias ¿cuántos años tienes? tengo 69 69 ¿cuánto pesas? 44 ¿cuarenta y cuatro? ¿bajaste mucho de peso? mucho mucho ¿en qué tiempo? yo creo que pues es que la doctora me dijo que tengo como dos años con la tiroides y yo siento que de ahí para acá fue que bajé mucho de peso bueno pues vamos a atender también tu tiroides es hiperactiva tu tiroides ¿verdad? sí bueno entonces vamos a utilizar las plantas vamos anotando que vamos a ocupar anotamos utilizamos guaje cereal utilizamos calaguate goma de tragacanto a jengibre lengua de ciervo sabal bien menciono guaje cereal calaguate goma de tragacanto a jengibre lengua de ciervo sabal voy a agregar otra fenogreco así que agregamos fenogreco ahora sí ya están bueno nada más estamos agregando una que es fenogreco bien ahora vamos a hacer la fórmula pero con suplementos entonces vamos anotando vamos a utilizar también licopeno utilizamos ácido oleico con vitamina B12 aceite de cocodrilo también isoflavonas de soya fue licopeno ácido oleico con vitamina B12 aceite de cocodrilo isoflavonas de soya de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estamos platicando de las propiedades de las plantas esta propiedad de disolver digamos eliminando del cuerpo las grasas excedentes colesterol triglicéridos y buscar que hay un metabolismo adecuado y correcto utilizamos acción terapéutica que se llama hipolipemiente o sea bajar el nivel de grasas lo que significa por fortuna hay muchas plantas que tienen esta cualidad pero destaca bastante para el caso que nos ocupa pues la juliana aparte es una planta que es una corteza claro en este caso son cortezas secundarias hoy en día se les ha mostrado los recolectores que no recolecten del tronco no la corteza sino de las ramas secundarias también porque tienen mucha fuerza muchos activos y así conservamos el árbol para que siga produciendo ese laboratorio tan increíble vegetal que es un árbol siga produciendo lo que necesitamos para nuestra atención para nuestra curación juliana bueno ese es el nombre de la planta de hoy ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y gracias también a Vero Félix muchas gracias gracias a ti Rodrigo que estén bien todos claro que sí que estén bien todos y nos despedimos verdad con una frase de Confucio aquel que procura asegurar el bienestar ajeno ya tiene asegurado el propio hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu Salud Gracias.